Más de la primera edición de Ate de Noticias. Hablamos de cultura, hablamos de séptimo arte, hablamos de cine y de cine nacional. Tenemos el orgullo de presentar a nuestro amigo Edgar Ortega, director de cine, que nos ha traído ya a su primer bebé, vamos a decirlo así, ¿no? Vivir contra el tiempo. A él lo hemos visto en otro tipo de trabajos, pero esta es la primera producción que realiza para el cine. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a los días. Agradecido por recibirme y traigo la noticia de que ya nació el primer bebé, oficialmente un trabajo profesional. Te hemos tenido en varias oportunidades aquí en ATV y siempre nos ha agradado tu empuje, tus ganas de seguir adelante, tu curiosidad por descubrir nuevas cosas. Vivir contra el tiempo, así se denomina esta película. Contanos de qué se trata, qué es lo que vamos a poder disfrutar en ella. Es una historia súper educativa, te enseña a valorar la vida, a valorar cada segundo, cada minuto de la vida. De hecho, los personajes están viviendo contra el tiempo, están corriendo sobre la hora y están luchando a última hora, como todos acostumbramos a dejarlo, al menos los bolivianos acostumbramos a dejarlo para la última hora. Y también toca temáticas, así que el personaje, no sé si podemos escuchar un poco el audio ambiente del trailer. Sí, tenemos el trailer, ahí tenemos parte de las imágenes y vamos a ir escuchando parte de lo que es también esta película. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, carajo? ¿Qué es esto, mierda? Te dije que te ibas a morir, hijo de puta. ¡No te criaba a nadie! ¿A dónde crees que vas? Es a tratar a una madre. A una madre no se la trata así, malcriado, igual que a tus hermanos. Si ya tuviera una madre como ella, la taparía como una reina. Pero te adjuro, vas a pagar con sangre lo que estás haciendo. Si, yo misma lo maté, yo misma lo le hice, yo lo asusté yo. No, 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 no. La calidad del video también. Contanos, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo es que has conseguido trabajar con este tipo de producción? ¿Quién te ha apoyado? ¿Cómo es el que has ido desarrollando este film? Ha sido súper difícil. He tenido que rajarme prácticamente, decir, he trabajado desde las 8 hasta las 3 de la mañana diario. Y durante 3 años enteros me han apoyado un licenciado de comunicación, que es Ignacio Cosío, quien hace dirección de fotografía. Y todos los actores trabajaron gratis. El señor Hugo Francisquini también trabajó gratis. De esa manera pude realizarlo. Es un trabajo hecho con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio y hecho también de paso con mucho amor. Claro que sí, destacábamos parte del elenco y resaltábamos, por supuesto, a Hugo Francisquini, un hombre ligado a las tablas. Hace mucho teatro. La vida dedicada prácticamente a la actuación. Su primera aparición sería en Vivir contra el tiempo. Ya para el cine, ¿no? Para el cine, sí. Aunque ha producido cine. Ha producido bastante, ha trabajado. Conoce mucho de esto y esto también le da mucha seriedad a tu trabajo. Ese profesionalismo que lo caracteriza a Hugo Francisquini. Contanos, ¿dónde se filmó? En los lugares, en locaciones. ¿Cuántos días tardaste en lograr todas las imágenes con las que has trabajado en la película? Dos meses de rodaje, desde el inicio hasta el final, sin parar. Hemos trabajado con técnicos profesionales. Quiero rescatar también al joven Miguel Mancheo, un licenciado igual, que también trabajó en la fotografía. Y todos los actores son conocidos y ya tienen una trayectoria. Todo el trabajo está con personas serias. Y la banda sonora igual lo han hecho artistas nacionales. Y algunos de ellos muy reconocidos. Está incluido como Mademanes, un grupo musical que se está lanzando actualmente. Y sabes que dicen que las comparaciones son odiosas, pero parte de las imágenes se me hace acuerdo mucho a lo que es Ciudad de Dios. Una película que fue un éxito total y que revolucionó también lo que es el cine independiente en Brasil. Es otro producto, es otro trabajo, pero por lo que hemos podido ver, lo poco que hemos podido ver con seguridad, va a tener buenos resultados porque se ve calidad de trabajo y eso es lo que vos estás buscando. Sí, me he esforzado bastante para lograr eso. De hecho, la temática en sí te atrapa porque trata a una tipa que está viviendo con el cáncer. Ella lucha por vivir mientras sus hijos luchan por morir. Esa sería la temática. Por ejemplo, el hijo es drogadicto, que el otro hijo se dedica a vender drogas. Hay un narco colombiano que se mete a Bolivia a irrumpir a la juventud. Hay una pobreza económica y pobreza humana. Rescata también el valor y la lucha de la gente. Una temática muy profunda. Y ahora, hablando de la parte técnica, sí, también me he rajado. He hecho lo más posible para que todo salga bien. Sí, de verdad que sí. Refleja mucho lo que es la realidad. No te abstraíste de todo lo que es en nuestra realidad. Y eso se ve reflejado, por supuesto, en la película. ¿Y los recursos? Los recursos. ¿Qué hiciste? Que es la parte complicada porque a veces las ideas duran, pero el dinero falta. Me tardé tres años en producir esta producción. Fue precisamente por falta de dinero. Tenía cierta cantidad de plata y lo gasté en preproducción. Luego volví a juntar otra cantidad de plata y lo gasté en producir. Después me tardé en editar porque la máquina se fregaba, porque tenía que conseguir programas. Porque aparte no sabía editar y aún tenía que aprender a editar para empezar. Porque si pagaba un editor también se iba mucha plata. Traté de gastar lo mínimo, pero por lo menos se gastó 7 mil dólares en este proyecto. ¿Vos editaste la película? Sí. Ah, no te creo. Vamos a ver. De verdad que miren ustedes, ¿no? Incluido en la edición, porque también lo hemos visto actuando. Es parte de la dirección, también parte de la producción. Impresionante, ¿verdad? Y te felicitamos por ese esfuerzo y ese talento que estás logrando canalizar. Porque muchas veces hay talento, pero no encontramos el recurso y nos dejamos vencer por los problemas. No seguimos en esta lucha. Tu lucha ya viene de muchos años atrás y estamos viendo ya los resultados. Eso nos alegra. De verdad que nos alegra. De hecho, sí, siempre dije, desde muy chico empecé y no es por darme, elevarme, sino simplemente para decirle a la gente que se puede, hay que luchar. Y si hay obstáculos, igual. Yo me considero un loco. Creo que todos los cineastas somos unos locos porque querer hacer una película es muy complicado. Es muy complicado, la verdad, pero yo al menos soy un loco. Y me propongo una meta y hago lo posible para lograrlo. Así tengo que meterme por allá, por allá, por donde sea. ¿Qué te dicen tus padres, tu familia? De hecho, te cuento que mi madre falleció cuando yo tenía mis cuatro años. Un pequeñito. Sí, y eso ha sido algo fundamental para mí para sobrevivir. Y mi padre en esa época se juntó con otra mujer y, bueno, yo quedé aislado. Ha sido prácticamente un esfuerzo. Mi infancia y he vivido solo. Netamente tuyo. Sí. Lo que hace más ponderable todavía el trabajo. ¿Cuándo vamos a estar disfrutando ya de lo que es Vivir contra el Tiempo? ¿Cuándo se estrena? Bolivia entera va a tener la oportunidad de vivir esta película. Estrenamos el 10 de mayo. ¿10 de mayo? En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Gracias a Dios. Yo estoy, la verdad, emocionado casi hasta que Tarta mudó. No sé si te das cuenta por la emoción porque no lo puedo creer que ya se dio este... Señor, gracias.